voy a hacer una técnica nueva bueno nueva nueva para mí la vi hace tiempo por aquí en un tutorial de youtube y me encantó tenía muchas ganas de probarla y hoy ha sido el día la he hecho ya y me ha encantado me ha gustado muchísimo es súper satisfactoria una técnica muy chula y os voy explicando a continuación en qué consiste espero que os guste también a vosotros tanto como me ha gustado a mí pues se trata de hacer primero una base esta base marrón la he hecho bueno porque he querido por la cosa de tener el lienzo siempre en un fondo de color pero el fondo importante es este que estoy haciendo es un fondo muy colorido le he puesto colores análogo no le he puesto ningún complementario en la primera base la primera capa porque esta capa luego la vamos a tapar la vamos a cubrir y vamos a dibujar quitando pintura base al contrario en vez de poner quitando entonces tengo que hacer un fondo bastante consistente y en este caso colorido porque me ha gustado así y a ver que sale a ver si os gusta voy poniendo los colores bastante puro porque ya digo que luego quedan cubiertos entonces trato de que queden limpios se vayan mezclando un poco para que queden integrados pero no no mezclaos mezclados mezclados ya como así superpuestos para que no se ensucien demasiado ahí le pongo un poco de blanco para que le dé un poco de luz también no es blanco puro es un blanco roto y luego le paso la espátula para unirlo todo así hacerle como que quede más tipo bueno abstracto no tampoco es que tuviera ninguna idea preconcebida pero lo que quiero que salga por supuesto algo abstracto y los colores que se diferencien unos de los otros ya tengo el fondo y espero que se seque completamente ha sido varios días lo que ha estado bueno porque esta agua otras cosas estaba haciendo otras cosas pero lo puedes hacer perfectamente en unas horas porque la pintura acrílica seca muy rápido esto es pintura acrílica ahora la capa importante que es la que vamos a hacer ahora le he puesto a la pintura un medio viscoso para que fluya mejor y de más transparencia y un retardante de secado que es el que se ve transparente le he puesto un azul un verde turquesa y un poco de sombra para que no quede tan fuerte el verde para apagarlo un poco el verde si he hecho complementario de los colores que están debajo del rojo del rosa vaya es complementario entonces le pongo una capa finita que cubra bien todo todos los colores que he puesto el medio retardante de secado es para poder trabajar encima de la pintura esta que estamos dando encima de esta capa para poder removerla y levantar el color en la parte de abajo le he puesto un verde oscuro para que dé un poco de profundidad aunque están los colores oscuros debajo que vamos a levantar pero también que quede un poco de la capa de arriba y los fundos algo así como dos tonos aquí se fue la batería y he dibujado como una ramita con un lápiz esto de goma un pincel de goma que es lo que hace es arañar y levantar la pintura entonces estamos quitando pintura dibujando haciendo un dibujo quitando la pintura y debajo salen los colores que quede que hice los colores fuertes que puse entonces le voy dando así como si fuera un árbol japonés no sé oriental a un dibujo oriental a ver lo que salga es algo abstracto voy haciendo ahora ha cogido el otro lápiz que tiene en vez de tener la punta fina la tiene más plana como biselar y voy haciendo unas formas ahí abstractas que nos recuerden a hojitas y a flores como de cerezo o de de lo que sea vamos de lo que nos queramos imaginar esa salga esa sale lila porque debajo tiene el tono violáceo y la parte de arriba como era clarita está queda muy chula está a levantarla tiene varios colores la florecita está y así voy haciendo forma aquí trato de hacer unos pétalos de de una flor o de dos o tres flores pero ya digo es algo abstracto quería hacer algo alegre hay que dar algo también con blanco porque ahí puse el blanco y al levantarla voy levantando aquí y allá haciendo hojitas haciendo como rama forma voy girando la muñeca haciendo así como girando el lápiz y ahí se va viendo ya los colores desde debajo como emergen me gusta mucho esta técnica aquí ya he cogido una espátula de goma de cocina y estoy levantando haciendo más fuerza porque ya la pintura está un poco más seca y estoy levantando que debajo tiene el color oscuro tiene un lila oscuro sigo levantando y ahora para que no quede todo tan evidente le paso un poco para que quede más vintage más envejecido o más abstracto le paso un poco para que no quede tan dibujar las flores y ahí le he puesto un poco de pintura fresca verde arrastrándola la espátula ancha de goma ahí le he puesto un poco de pintura fresca blanca vamos crudo marfil ahora este color se lo saco directamente del tubo es un lila muy intenso violeta permanente se llama es muy oscuro y muy intenso me voy dando por alguna zona poquito poca cantidad porque no quiero que se suba de tono demasiado lo voy trabajando con la espátula como me va apareciendo y con los dedos le pongo ahora también con la puntita de del lápiz de goma y le voy dando con los dedos un poco con un rosa fuerte un rosa flúor para darle un poco de viveza a la flor esto ya es intuitivo le vas dando los colores que vas pensando que te gustaría que tuviera o que te imaginas que pueden quedar bien a veces que acertamos y a veces que no siempre lo digo lo he puesto también el rojo este magenta va a resaltar solamente algunos pétalos bueno voy a esperar a que seque y luego ya valoro si le pongo algún detalle más bueno he decidido ponerle un poco de dorado y con este rotulador y también con pintura y con este rotulador blanco voy a pintar también unas flores blancas porque no ha quedado nada blanco son todas rosas y aquí de estas manchas claritas voy a aprovechar en imaginarme unas flores le pongo unos contornos los contornos así como si fueran pétalos y luego lo difumino con un pincel seco aquí voy a hacer otra que quede como traslúcida no mucho solamente es un detalle para que tenga un poco de más gracia y también un poco de dorado levemente una ramita es un dorado discreto es un dorado discreto no es demasiado brillante y también brilla según le de la luz como todas las pinturas doradas y con el rotulador le voy a hacer unos botones a las flores así en el centro más o menos de las flores blancas que resalten un poquito aquí sería una flor blanca también ha caído una gota un poquito más gruesa pues voy a aprovecharla con el pincel finito y resalto un poquito más los botones que han quedado demasiado pequeñitos y os animo a suscribiros al canal y dejarme un like y nos vemos en el próximo vídeo gracias por verlo por verlo gracias